¡Aplausos! A todo el equipo que hoy está presente, decirle al Instituto Gestales, al Instituto de Capacitación y Formación Política del Partido Justicialista Nacional, una creación del compañero Néstor Kirchner, que le dio la responsabilidad al actual gobernador de San Juan, al compañero Pioja, y a todo el equipo, a Diego Bossi, a todo el equipo del PJ Nacional, para que realmente en nuestro partido justicialista trabajemos en lo que es política de formación y capacitación de dirigentes. Quiero destacar que los compañeros de gestar tuvieron el gesto de ofrecernos para que la provincia de Santa sea una de las primeras provincias que participe en esta etapa de formación y capacitación en módulos que son muy importantes, que tienen que ver con la capacitación de fiscales y dirigentes que van a tener a cargo el control y la defensa de la expresión de la voluntad popular en Santa, del voto, que seguramente nos va a acompañar mayoritariamente y vamos a seguir ganando las elecciones como lo venimos haciendo en este proceso político. Ellos se han manifestado para colaborar con nosotros, fundamentalmente lo que son los cambios de la legislación nacional en materia de documentos, de DNI y demás, cómo cambia el nuevo padrón, el padrón electoral con los cambios que hay. Todos nuestros compañeros tienen profunda experiencia en lo que es el control de las elecciones, pero siempre cuando hay algunos cambios es importante que los sepamos y que podamos manejarnos con todo el conocimiento que merece. Además, desde el punto de vista político, la idea es trabajar con ustedes también para que podamos defender el voto desde el punto de vista de los argumentos políticos. Nosotros tenemos muchos argumentos de la política, 10 puntos para defender la década ganada, es lo que se llama el módulo que también se va a trabajar con ustedes, para que además de llevar el voto a nuestros candidatos, llevemos el mensaje de por qué nosotros entendemos que nuestros candidatos en Santa, que representan el proyecto nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el gobernador Urtubey, necesitan el apoyo. Argumentos desde el punto de vista político y además, por un pedido específico de ellos, que quieren conocer también cómo funciona, vamos a darle unos minutos al compañero Guillermo López Minora, al secretario de Planeamiento, que nos va a hacer una demostración del funcionamiento del voto electrónico, también preparándonos para la etapa que viene, que son las elecciones provinciales donde va a funcionar.